Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Serie Filar. Yo soy Ale Castro para los que no me conocen. Y hoy les traigo un programa de una serie que se llama Sombra del Hueso, Shadow and Bone. No sé si la vieron, es una serie de Netflix. Y la verdad es que esta serie le estuvieron anuncie y anuncie en Netflix cuando prendías la plataforma. Le estuvieron dando mucha, mucha publicidad. No se me antojaba mucho cuando leí la reseña, no es uno de mis géneros favoritos. Pero sinceramente cuando empecé a investigar sobre esta serie y la empecé a buscar, pues está, verán más adelante, está bien calificada. Está en los dos sitios que siempre les menciono, Rotten Tomatoes y Metacritic, está bien calificada. Y en general tiene muy buenas opiniones. Así es que, sin más preámbulos, los dejo con el resumen. Shadow and Bone, o Sombra y Hueso en español, es una serie de televisión de fantasía y drama. Está desarrollada por Eric Heyserer, la productora 21 Labs y Netflix. Está basada en la serie de libros Shadow and Bone y Six of Crows de Leigh Bardugo, quien es una de las escritoras de literatura juvenil más importantes a nivel mundial de la última década. Se estrenó el 23 de abril del 2021 con ocho episodios. Sinopsis En un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde criaturas antinaturales se deleitan con la carne humana, una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su país. Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, fuerzas peligrosas conspiran contra ella. Matones, ladrones, asesinos y santos están ahora en guerra y se necesitará más que magia para sobrevivir. En el elenco principal tenemos a Jaycee May Lee como Aline Starkov, a Archie Renault como Malien Oretsev, a Freddy Carter como Cass Breaker, a Amita Zuman como Inej Gayfa, a Kid Young como Jesper Fahey y a Ben Barnes como General Kirigan. Recepción En Rotten Tomatoes tiene una aprobación de 87% de la crítica especializada y en Metacritic tiene 69%. Y bueno, vamos a empezar de lleno con esta crítica, pero antes quiero darles unos antecedentes para sustentar un poco mi opinión, porque la verdad es que es una serie que a mí no me encantó, pero como les decía al inicio, al momento de buscarla en internet, me di cuenta que era una serie que estaba bien calificada y que tenía muy buenas opiniones. Si se meten a investigar, les prometo que más del 95% de las opiniones y de las críticas son positivas. Además, les voy a dar un super tip que he ido descubriendo. Cuando es una serie muy esperada, como por ejemplo Wandavision, luego, luego suben, en cuanto sale la serie, suben las calificaciones a Rotten Tomatoes y a Metacritic. Cuando es una serie como muy famosa mundialmente, muy promocionada, con mucha expectativa, hay series que tienen muchísimo tiempo y todavía no tienen calificación de la crítica, solamente de la audiencia. Entonces, ese tip se los paso porque a mí fue algo que me llamó mucho la atención de esta serie. Así es que quiero sustentar mi opinión con estos dos antecedentes que les voy a dar. Sí, es una serie que tiene un género muy, muy marcado, un género de ciencia ficción, sobrenatural, toda esta cosa fantasiosa de los magos y los poderes, etcétera, etcétera. Entonces, si no te gusta el género, la serie no te va a gustar, por más buena que esté. Y el siguiente antecedente que les quiero dar es que es una serie para adolescentes. Le dicen Young Adult, que es una serie Young Adult en español, una serie de jóvenes adultos o adultos jóvenes, pero sinceramente sí me parece un poco más guiado hacia los adolescentes. Sí conozco gente mayor, incluso mayor que yo, que sí le ha gustado la serie, que sí la vio porque le gusta el género. Entonces, si juntamos que no me encanta el género y que se me hace algo como más para adolescentes, pues no empezamos 100% bien al momento de interesarme en la serie. Estos son mis antecedentes y vamos a empezar de lleno con la opinión. Y de lo primero que voy a hablar es del reparto. No es un reparto espectacularmente brillante, no es un reparto que sobresalga demasiado. En específico, la protagonista, que es la actriz Jessie May Lee, pues no es una protagonista con la que haya empatizado demasiado. Para mí se me hace una protagonista con poco carisma, un poquito triste, sosa, medio aburridona, que no le da pues como mucho realce a la historia cuando es la protagonista. Seguimos con el reparto. Del reparto que queda, la verdad es que sí hay reparto que me gustó muchísimo. En específico, la actriz Amita Zuman, como Inej o Inej, ya no me acuerdo cómo le dicen, y el actor Kid Young, como Jesper, son dos protagonistas que además al parecer hay un libro de la saga en donde ellos son los protagonistas de esa historia. Están espectaculares. Estos actores sí tienen muchísimo carisma, sí tienen muchísima chispa. Las escenas donde ellos salían, para mí, eran las escenas más interesantes. Y hay una muy buena mancuerna entre unos personajes muy atractivos y unos actores que supieron totalmente comerse a su personaje, lo hicieron espectacular. El resto, les digo, no es espectacular, pero son cumplidores. Así es que pasamos al siguiente punto, que es la historia. Es una historia muy, muy creativa, con muchísima profundidad, profundidad en los personajes, en la trama. Incluso han comparado esta serie con Game of Thrones, porque vienen de libros, de libros que crearon muchísimo fanatismo. Son historias fantásticas, sobrenaturales, con mucha creatividad, con personajes muy espectaculares, vestuario increíble, increíble escenografía, increíble ambientación, efectos especiales y efectos visuales súper bien logrados a nivel cinematográfico. Entonces la han comparado mucho, pero no, nada que ver, no se dejen llevar. En estas cuestiones que les dije, sí, son muy parecidas, pero esta serie es para mí 100% o un poquito más del 60, 70% para adolescentes, y Game of Thrones es 100% una serie para adultos. Además, Game of Thrones tiene una dinámica y una agilidad espectaculares, que esta serie no tiene. Por ahí del cuarto, quinto capítulo, a mí me aburrió un poquito. Pero en cuestión de historia, puntito bueno, porque sí es una historia muy, muy original. Así es que pasamos al siguiente punto, que es la producción. Y el primer puntito bueno del que voy a hablar es que yo no he leído los libros. Esto es algo que yo leí en internet. Y créanme que leo muchas, muchas páginas acerca de opiniones y críticas sobre la serie de la que les voy a hablar. Y en todas hablaban de que era una excelente adaptación del libro. Entonces, por ahí, puntito bueno, porque son muchas, muchas las producciones que salen de libros y están muy mal adaptadas y defraudan mucho a los fans. Y esta es una serie que ha impactado a los fans por ser una muy buena adaptación. Otro puntito bueno, pues es la superproducción en cuestión de estética, en cuestión visual, en cuestión de efectos especiales. Tiene excelentes paisajes, excelentes escenarios, excelente vestuario. Toda la ambientación es espectacular. Les repito, a nivel cinematográfico, muchísimo, muchísimo presupuesto metido en esta serie. Se nota, se ve, se ve a leguas. Por esta parte, no va a decepcionar a nadie. Al contrario, se me hace una de las fortalezas de la serie y se me hace una de las, de los mejores recursos utilizados. Y es una de las razones por las que yo seguí viendo la serie, la verdad, porque me impactó el buen nivel de producción que tiene esta serie. El único puntito malo que voy a decir de esta serie tiene que ver con esos antecedentes que les di, por lo tanto, puede ser algo subjetivo, pues es que por ahí del cuarto, quinto capítulo empiezan a enfocarse mucho en la historia de la protagonista con otro, otro personaje, también adolescente, y empiezan a profundizar en estas historias de ellos dos de cuando eran chiquitos, etcétera. Sin spoilers, sin spoilers. Y ahí me empieza a aburrir, me empiezan a perder. Baja un poquito la acción, baja un poquito la agilidad de la serie y entonces, les digo, se enfrascan en esta historia de un poquito más, más de drama, con un poquito ahí de romance. Entonces, me aburre, pero les digo, es completamente subjetivo porque en verdad, si se meten a ver las críticas, son espectaculares. Entonces, depende mucho, ¿no?, de lo que les dije al principio, que sí la veo más dirigida hacia adolescentes. Pero, aunado a esto, viene un puntito muy bueno, ya que sí es una historia que logra mantenerte con la intriga, sí es una historia interesante, sí es una historia que la van contando muy bien, te van introduciendo en todo el tema principal, en todo el hilo de la trama, con muy buenos diálogos, con un buen guión. Sí tiene muchos ganchos que te hacen querer terminar la serie, querer ver el final e incluso sí darle continuidad a esa historia con una segunda temporada, sí. Así es que, ¿para quién es esta serie? Pues, para los que ya leyeron los libros, los conocen y son fans. También para los fans de todo este género de ciencia ficción sobrenatural, poderes, fantasía, etcétera, magia, bueno, la serie se pinta sola, tiene todos estos elementos, están muy bien hechos todos estos elementos. Y para los que les gustan las historias de adolescentes, mezclados con poderes, drama y algo de romance. Y yo a Shadow and Bone le voy a dar un 8 en reparto, un 10 en historia y un 9 en producción, por lo que es una serie estrella de plata. Y bueno, seréfilos, eso es todo. Espero que les haya gustado el programa. Platíquenme si ustedes ya vieron la serie y qué opinan de la serie. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa.